¡Suscríbete! 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 Richard Páez ¡Viene Páez! ¡Qué buena la gambeta de Páez! En el segundo también Toca otra vez para Richard Páez Páez para tocarla Transporta a la derecha Llega Morán Aquí viene el diminuto Pero buen jugador Sacando el centro de pierna a la derecha Lo hizo rasante Corta desde atrás Jairo Toca ahora La va cortando primero Leo Jiménez Recupera ahora Estonia Se enredó allí el número 6 Raán La vuelve a ganar Venezuela con Villelma Que no puede pasar esto, mira Con control de la pelota Aprieta Venezuela Ricardo David Páez Es el cumpleañero que se quiere Estregarle de Ricardo David Es otra cara Y está para el turno Que le pega Y le pegó A Inter González Sin embargo es mucho más Venezuela Creo que técnicamente Los va a superar A medida que va avanzando el partido Ahí le va robando Rafael Cacerí Le pega el perro Conta por Patel Con el remate Se enredó Pero entre golazo ¡Gol! De Venezuela Bolazo De Ricardo Morita Hace el regate Le pega El arquero Estonio Da rebote Y aparece Ricardo David Páez Un asesino En este caso En el área Para Darle a Venezuela El primer tanto Pero Aquí lo más importante Es como define El primer palo O sea Un espacio muy reducido Por el ¿Dónde pasó la pelota? Claro Es que los laterales Tienen que ir al ataque Por asalto No puede ser ¡El remate! Tapó el portero Potempo ¡Otra vez! Ahí está Gaby Urdaneta Sigue Gaby Toca al centro Buscando el apoyo De Leo Bielma Cambiando ahora Para Ricardo David Páez Arrinte el compañero Ahí está Ricardo David De tres cuartos De cancha Buena pelota Para la mariota Y se le acorde Y la defina Y está rechazando El portero Ester González Ricardo David Presiona a Guatemala Buen el pase Bien el pase ahora De Ricardo Para el turbo Se va el turbo Se va el cargonzález Se va el cargonzález Cambiando ahora Para Castelín El huracán Castelín Castelín Ricardo David ¡Es el palo! Castelín No lo pudo intensar Castel Lo saque de venta Para Guatemala La mejor del partido En el segundo tiempo Nacional de Venezuela En este segundo encuentro Prenmundialista Ante la Argentina Está robando la pelota Ahí en Venezuela Por el entrenamiento De Leopoldo Jiménez Ricardo David Páez Se va a Ricardito Alta Y viene la primera Amarilla del partido Es para la Brujita Leopoldo Jiménez Ricardo David Páez Ricardo con la pelota Sigue Ricardito Buena pelota dentro del área Buscaba en Urdoneta Rechaza a Argentina Saque de banda Para Venezuela Buen partido de Ricardo David Buen partido de Ricardo David Hoy está con las luces altas Sí, sí, sí Ha trabajado muchísimo Ha armado bien el equipo No ha tenido suerte En la jugada final Pero ha hecho un gran partido Ricardito Leopoldo Recupera la pelota Venezuela Leopoldo para Ricardo David Páez Se va Ricardo David Sigue Ricardo David Con la pelota Contra golpe de venezolano Ricardo ahora para el Columba Y Columba con la esférica Le pega el marco El Columba Desviado por la última línea Alvarado La va tocando para el Columba Moreno La va recibiendo Ricardo David Páez Ricardo David Se escapa Ricardo con la pelota Ataca Venezuela Sigue Ricardo Sigue Ricardito con la pelota Alta contra Ricardo Tiro libre para Venezuela Le da atención Como van persiguiendo a Ricardo David Páez Es cuando llega Yo creo que es por la tijera Porque termina Bueno, por supuesto el contacto La falta Y la oportunidad Para que Venezuela Juan Arango Allá va el turno Bien el regate del Pájaro Vera El Pájaro Ricardo David Páez Señores Ataca Venezuela Buena pelota Viene el primero Viene el primero Viene el primero Se la murió Sáquete de meta Viene el primer gol Vamos a la repetición Habilitación perfecta Bueno, los goles 99% perfecta Faltó ese 1% Que establece el gol Tiene el Pájaro Vera La habilitación Por parte de Ruber Morán Ante la salida Del portero peruano Al segundo palo Y se fue por nada Como decíamos Una renovación completa Lavado y engracia Que buena pelota De Gaby Para Ricardo David Páez El portero que da rebote Lo tiene Giancarlo Maldonado en el área Al centro de Giancarlo Uy, se la equiparon A Ruber Morán Y se va por la última línea Tiro vestido para Venezuela Con triple secreto Que no recuerda quién es Es buscado por la Siga Para eliminarlo Ahora deberá averiguar Por qué lo buscan Antes de que sea demasiado tarde Matt Damon Yul Stiles Chris Cooper Y Franca Potente Mañana Domingo A las 7 y 30 de la noche Se le pasa ahorita Pero sabe dónde está Gana Venezuela Perú 4-1 Pelota larga Hacia la izquierda El centro Sale con todo El portero delgado Se la lleva Pero ahí aparece Bielma Con mucha clase Para cortar la pelota Se va hacia atrás Leo Bielma Entregando para Héctor González Señores A disfrutar de esta victoria A gozar la victoria De Venezuela 4-1 Ahí se escapa Con la pelota En la mitad de la cancha El conjunto venezolano Sigue con mucha velocidad Allí falta Contra Ricardo David Páez Falta dura Bielma La entrega Para Ricardo David Páez Buena pelota Ahora para Giancarlo Define Giancarlo Define Giancarlo la pegó Se metió ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto golazo! Le permiten a Giancarlo Maldonado Estar como titular En la selección Gran pase gol De Ricardo David Páez Y eso era lo que señalaba Francisco Richard En este momento Son las pelotas Que necesita Giancarlo Hay que aprovechar La velocidad Con Ruber y Maldonado Que seguramente Van a estar Frente a Uruguay Venezuela Y en Venezuela Con Eduardo Jiménez Muy ordenado El avilotinto Ahí se va Ricardo David Páez Ricardito Sigue Ricardito Vamos Ricardo Volta contra Ricardo David Páez Tiro libre Para Venezuela La primera amarilla Quique Meles Uy, que se unen A más de Quique Meles El juego para Anastes De profundidad Para Ricardo Maldonado Páez Pablo Guillemar Carta Ricardo 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 David ¡Luy! ¡Penariya! ¡Penari! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.